¡Hola! En esta sesión veremos el tema perímetro de polígonos. ¡Veámoslo! El perímetro de un polígono se calcula sumando las longitudes de sus lados. El polígono puede ser regular o irregular. Un polígono regular es aquel cuyos lados tienen la misma longitud y sus ángulos tienen la misma medida. Para determinar el perímetro de un polígono regular, se debe multiplicar el número de lados por la medida de uno de sus lados. Es decir, B es igual a N por L. Cuando el polígono es irregular, es decir, sus lados no son iguales, se suma cada una de las medidas de sus lados para obtener su perímetro. Para sacar el perímetro de este triángulo, se deben sumar todos sus lados. 9 más 12 más 17 El perímetro de este triángulo es 38 metros Para sacar el perímetro de este cuadrado, podemos sumar todos sus lados. 5 más 5 más 5 más 5 es igual a 20 O sacar el perímetro por medio de la fórmula Perímetro es igual a 4 por lado 4 por 5 es igual a 20 20 metros es el perímetro de este cuadrado Para sacar el perímetro de este rectángulo, podemos hacerlo sumando todos sus lados 15 más 15 más 15 más 35 más 35 El resultado es 100 metros O podemos hacerlo utilizando la fórmula 2B más 2H La B significa base Y la H significa altura Perímetro de este cuadrado Perímetro es igual a multiplicar 2 por base Más 2 por altura 2 por 35 70 Más 2 por 15 30 Ahora se hace la suma 70 más 30 El perímetro es 100 metros Ahora, para sacar el perímetro del romboide Podemos hacerlo sumando todos sus lados 35 más 35 Más 20 Más 20 Es igual a 110 metros O podemos hacerlo utilizando la fórmula 2 por la suma de B Más C B es la base Y C es uno de sus lados 35 más 20 55 Perímetro es igual a 2 por 55 El perímetro de este romboide Es 110 metros Ahora, para sacar el perímetro de este trapezoide Se puede hacer sumando todos sus lados 10 más 20 Más 30 Más 40 El perímetro es 100 metros Para sacar el perímetro de un pentágono Podemos hacerlo sumando todos sus lados O utilizando la fórmula 5 por lado Perímetro es igual a 5 por 20 El perímetro de este pentágono es 100 metros Por último Por último, para sacar el perímetro de un hexágono Podemos hacerlo sumando todos sus lados O utilizando la fórmula 6 por lado El perímetro es igual a 6 por 30 El perímetro de este hexágono es 180 metros Espero hayas aprendido mucho en este video Recuerda, haz siempre el trabajo que te corresponde y un poco más Cuando haces lo que te corresponde, la gente confía en ti Además, cuando haces un poco más de lo que te corresponde todo el tiempo Muchas oportunidades para tu éxito te llegarán Haz siempre tu trabajo y un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!